Cientos de niños de los IBBs del Ministerio de Inclusión celebraron su día con mucha algarabía y rodeados de personajes de los dibujos animados. Los pequeños también festejaron el Día Internacional de la Leche. La diversión llegó a los centros infantiles del buen vivir. Caritas pintadas, saltarines, música y baile fueron parte de la celebración del Día Internacional del Niño. Chévere, excelente. Muy bien que hayan desajado a todos los niños. ¿Estás contento? Sí. ¿Qué tal está el evento? Está muy bonito porque incluso les pintan las caras. El gobierno autónomo descentralizado de Pichincha, el MIES y la Industria Láctea celebraron este día con diferentes actividades. Lo hacemos anualmente por el Día del Niño. Lo hacemos en los IBBs que nos ha delegado el Ministerio de Inclusión Social para administrar. Nosotros administramos en este momento 59 IBBs en todo el distrito metropolitano y en algunos cantones. Más de 3.500 niños estamos atendiéndolos permanentemente. Desde el 2001 también se celebra el Día Internacional de la Leche. Y para incentivar su consumo, el Centro de Industria Láctea entregó a los pequeños unidades de leche saborizadas. Alrededor de 17.000 unidades de productos entre leches saborizadas, yogur, dulce de leche, etc. ¿Te gusta la leche? Sí. ¿Probaste la de chocolate? La barrica. Hoy es el Día Internacional de la Leche. Sí, hoy es el Día Internacional de la Leche, así que tenemos que tomar mucha leche. Diversión y nutrición para que los niños celebren su Día Especial. Johanna Cañizares, 24.